A continuación es el turno de los asistentes. Os voy a pedir que cuando habléis os identifiquéis y si representáis a alguna entidad o empresa y por favor que las intervenciones sean lo más concretas posibles y a ser posible breves para poder intervenir más gente. Creo que por allí han pedido la palabra y luego allí también. Allí, Margarita, allí al final. Sí, buenos días a todos y a todas las que estamos aquí presentes. Yo soy Jerónimo González, soy de Pola Laviana, represento a la Asociación de los Comarques del Nalón y de Ayer. Bien, quiero decir aquí, ante todos, que está muy bien la historia que nos planteaste, pero hay muchos lagunes en todo ello. Y una de las primeras lagunes que hay, que creo que se apuntó un poquitín, pero no en base real, es aquello de que nuestros montes están invadidos de alimañes y especialmente de lobos. Y los escabres y los lobos en Peñamea no dicen bien. Y los ganaderos en esos valles necesiten tener los pastos donde el ganado pueda estar tranquilo. Y quiero decir que no estoy a favor de los incendios para nada, pero quiero decir que hay fórmulas y soluciones que no se trataron a fondo en esta mesa. Y quiero decir también que el fiscal apuntó algo muy importante. Que todos nos podamos escuchar. Y quiero decir aquí también que pedí entrevista con el responsable político Javier Fernández, en este momento aquí en Asturias, y que todavía no nos dio una contestación. Es más, nos dijo la secretaria que nos desviaba a la señora consejera, que estuvo aquí por la mañana. Pero tampoco nos recibió la señora consejera para escuchar, tal vez algo que no le gustara escuchar, porque los incendios que se producen en Asturias son responsabilidad de la administración, a pesar de los pesares y a pesar de la gestión que se gasta mucho dinero y que al final no se resuelve el problema, como se está viendo día a día. Y no sólo van a quemar los montes y en esto no se ponen, sino que van a quemar las ciudades, porque los aptales y los matorrales lleguen ya por encima del escasez. Por lo tanto, creo que hay que hacer una base de estudio más a fondo y con esto termino y digo a todos que tenemos que evitar los incendios y es cierto que se eviten con los animales. Pero lo primero que hay que controlar son los alimañes que nos envenenen, que nos comen los animales y que nos echen de los pueblos. Nada más. Sí, hola. Mi nombre es José Manuel Lago, soy el representante de las organizaciones ecologistas en el Consejo del Fuego de Asturias, que es un órgano de participación y representación de la sociedad civil en el que sirve como apoyo al Gobierno Nacional de Asturias. Es un órgano que, por cierto, lleva desde julio de 2013 sin reunirse, pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones al señor consejero de Presidencia, que es el responsable de la gestión de este órgano. En el Consejo del Fuego aprobamos por unanimidad en el 2013 la Estrategia de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en Asturias 2013-2016 en el que se recogían una serie de medidas y de propuestas. Es un estudio muy amplio que parte de un análisis estadístico, geográfico y también social muy importante y después propone un total de cuarenta y tantas, creo que cuarenta y cuatro exactamente, medidas en las que se habla de la ordenación de los montes, contando con la participación y el protagonismo de los habitantes, de los vecinos, de las poblaciones locales, donde habla de los acotados y la mejora de la gestión de los acotados, donde habla de la realización de estudios sociológicos para averiguar las causas de los incendios, donde habla de un estudio cartográfico para determinar las zonas de riesgo de incendios, de interfaz urbano, etcétera, etcétera. Y es un trabajo, ya digo, que fue hecho por el Induroz, como explicó Miguel Ángel, y que fue aprobado además por unanimidad por todos los miembros del Consejo del Fuego. Pero es un documento de trabajo que pese a ser, pues ya digo, muy importante y muy científicamente basado, el gobierno de Asturias lo tiene en un cajón y a lo largo de estos tres años no lo ha desarrollado. Seguramente que los motivos, pues una parte de ellos será el tema de los recortes presupuestarios, pero yo creo que también falta voluntad política, voluntad política de desarrollar las causas, pues bueno, no sé, las desconozco, supongo que serán causas también de tipo estructural político, estamos ante un gobierno, pues que le falta iniciativa, ilusión, punch político, ¿no? En tantos aspectos y en este pues no iba a ser tampoco una excepción. Da una cierta rabia que pasen estas cosas porque si tienes los documentos de trabajo, pues lo lógico sería tratar de desarrollarlos y llevarlos adelante, ¿no? Bueno, yo quería referirme también al tema de los acotados porque es algo que está ahora mismo, pues muy en el candelero, ¿no? Sería, lo que está ocurriendo aquí en Asturias es algo absolutamente insólito, ¿no? Seguramente, no, seguramente no seremos la única zona de Asturias donde se va a modificar la ley para que en ningún caso, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se pueda acotar ninguna zona quemada al pastoreo. Eso es lo que dice la iniciativa presentada a debate por parte del Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. Aquí se habló de la gestión de los incendios en el Pirineo Francés y lo exitoso que resultaba a través de los comités estos de quema. Se olvidó decir que las zonas quemadas, que no son bajo estas condiciones, se le dan al pastoreo también. Pero yo creo que aquí no hace falta, no tenemos necesidad de ir a los ejemplos de Francia para la gestión. Los tenemos aquí también en Asturias y me refiero concretamente al Consejo de Ibias. El Consejo de Ibias era el segundo consejo que más incendios tenía de toda Asturias. Hace 15 años sucedía así. Hoy en día en el Consejo de Ibias apenas hay incendios forestales y son testimoniales los pocos que existen y furtuitos en la mayoría de los casos. Ahí hubo un cambio en el modelo de gestión en el que se dio protagonismo a las juntas vecinales, que fueron las que procedieron a ordenar los montes, decidiendo en dónde se plantaban pinos, donde se plantaban autóctonas, donde se hacían pastizales, las infraestructuras que fueran necesarias, etc. Entonces no necesitamos acudir a ejemplos exitosos de otros países, sino que los tenemos aquí en Asturias y lo que hubiera que estudiarlos y tratar de extenderlos a otras zonas. Y sobre todo yo quiero volver a insistir, esa estrategia de prevención de incendios en 2013-2016 contempla todo este tipo de medidas y de propuestas. Y por eso os repito que da una cierta rabia ver que eso está escondido en un cajón sin desarrollos. Muchas gracias. Virginia Carrasco de la Universidad de Cantal. Bueno, hablé antes. Lo primero felicitaros a todos porque creo que directamente habéis hecho las estrategias y las medidas, lo que iría en la siguiente mesa. Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Igual, difícil un poco más. Yo siempre he tenido mis dudas con el sistema de repartos que se ha hecho en Castilla y León. No tengo muy claro que esto, como han dicho algunos ponentes, que esto funcionara en otros sitios de la Cantábrica. Quiero decir algo respecto a lo que ha puesto Froilán, de la zona pasiega de San Pedro del Romeral, ese ejemplo que has puesto de esa zona, porque precisamente en Cantabria se está trabajando en esa zona con las EPRIF, con los edificios de prevención de Magrama. Llevan, si no me equivoco, Javier, desde 2013, me parece que empezaron ahí a trabajar con la población local. En el curso que ha dicho Juan, que se hizo en Cantabria, estuvimos visitando la zona y nos explicaron cómo se estaban haciendo los ganaderos y la alcaldesa de la zona y los técnicos del medio natural y también el jefe de servicio de la zona. Es un claro ejemplo de que eso que ahora prácticamente allí ya no hay incendios, se hacen quemas de acuerdo con los ganaderos, creo que es un ejemplo de esos buenos ejemplos de cosas que están funcionando y que pueden funcionar. No solamente se hacen quemas prescritas por parte de los equipos EPRIF, sino que se hacen quemas conjuntas entre los ganaderos y los equipos EPRIF y es más, se deja a los ganaderos que gestionen su territorio y que hagan ellos las quemas. Se les asesora, porque ellos mismos reconocen y reconocieron en esa salida que algunos han perdido la práctica de quemar bien y necesitan algunas orientaciones. Se les da unas ventanas muy concretas en el momento en que se puede quemar. Se deja el plazo abierto no solamente a un mes o dos, como muchas veces que está cotado, sino que se deja el plazo abierto creo que prácticamente toda la temporada. se acuerda con la alcaldesa, se acuerda con el agente forestal, qué zonas se queman y qué zonas no se queman. Y yo creo que es uno de esos ejemplos en los que podemos fijarnos que está dando buenos resultados. Yo en mi ponencia se tenía que limitar al análisis, pero creo que el fuego es una herramienta que bien utilizada se puede seguir utilizando y que en el caso de la Cantábrica tenemos el ejemplo de lo que se está haciendo en Francia, que yo creo que es imprescindible mirar lo que se ha hecho allí, puede funcionar perfectamente. Me gustaría preguntaros por dónde pensáis que hay que empezar, porque claro, hay soluciones, ideas, hay muchas, y yo creo que al final todos estamos de acuerdo en que todos los sectores tienen que conciliar, tienen que hablar y tienen que ponerse de acuerdo. Creo que en ese sentido también el gobierno de Cantabria ha hecho un tremendo esfuerzo en los últimos meses a partir de la puesta en marcha de la Mesa del Fuego y para hacer un plan de prevención integral. No sé lo que pasará después con él, igual pasa lo mismo que ha pasado en Asturias, pero creo que no, creo que tiene oportunidades porque una gran parte de ese plan, una gran base de ese plan se basa en la participación y en la conciliación de intereses de todos. Entonces, una pregunta para todos, ¿por dónde empezamos? Bueno, creo que por alusiones, lo primero, entiendo que las quemas prescritas en ningún caso pueden ser el sustituto de los incendios, quiero decir, no vale con qué decir, no, es que lo que se quema ahora de forma ilegal vamos a quemarlo de forma legal. Bueno, yo creo que ese planteamiento no tendría ningún sentido. O sea, yo no digo que las quemas prescritas no sean parte de la solución, pero sí digo que creo que solo tendrían sentido en muy pocas situaciones. En la presentación, como yo muy rápido, creo que las he esbozado, digo, buenos pastizales en los que de verdad vaya a haber una carga de ganado, con poca pendiente, me parece que el tema de la pendiente es absolutamente decisivo y con una estructura del suelo, pues que no se erosione rápidamente. Yo creo que si no se cumplen todas esas condiciones, que no se cumplen en muchos sitios, se cumplen en poquitos, pues el sistema de manejo del territorio ideal de fuego no es un buen sistema. Y como hablaba con un amigo asturiano, decía, no, cada uno en su finca ya se preocupa de no quemarla porque sabe que hay otras maneras mucho mejor de manejar los pastizales, mucho mejores. Yo la he mostrado aquí y creo que cualquiera que está en medio rural las conoce. Explicar una cosa que dijiste que no tenías claro, o sea, lo explico a todos. El sistema de reparto que se ha hecho, digamos, de los pastizales en los montes comunales en Castilla y León. Primer punto. No se ha hecho un sistema de reparto para todo Castilla y León. O sea, ha sido algo absolutamente de abajo arriba. Quiero decir, en cada pueblo, en algunos casos sí y en otros no, se ponían de acuerdo entre los ganaderos y la entidad propietaria, un ayuntamiento, una junta vecinal, sobre cómo se repartía el territorio. ¿Por qué? Pues básicamente porque los ganaderos lo preferían. Decían, no, no, yo prefiero tener esta zona, yo me ocupo de hacer aquí las mejoras y no quiero saber nada de los demás. Y eso ha funcionado, pues, muy bien. ¿Dónde se ha hecho? ¿Dónde se ha hecho? Donde han querido los locales. O sea, no es algo que haya impuesto la Junta de Castilla y León en absoluto. Sí es verdad que nosotros le hemos dado las facilidades, pues, administrativas, que entiendo que por eso está la administración, no solo para sancionar y poner trabas, sino para dar facilidades. Les hemos ayudado en el proceso, les hemos ayudado en la medida que nosotros podíamos, por ejemplo, con los fondos de mejora, pues, porque normalmente el mayor obstáculo que había para dividir pastizales era que no tuvieran agua, pues, diríamos, bueno, pues, hacemos aquí un abrevadero y hay agua y entonces, pues, no sé, no sabría cuantificarlo, pero igual la mitad de los pastizales que tenemos nosotros se han cerrado y la otra mitad, ¿no? No es algo imprescindible, no lo es. O sea, ¿la gente se puede funcionar en un régimen de pastorio colectivo? Bueno, puede hacerlo. Y lo hace en algunos casos y funciona. ¿Funciona mejor lo otro? Pues sí. Y los ganaderos y las entidades propietarias están más a gusto. ¿Dónde no se han podido llegar a esos acuerdos? Pues por, en fin, aquí sería prolijo a detallarlo, pues seguimos con la región anterior. Respondiéndote también, yo creo que lo principal es volver a tener técnicos, es una de las cosas que puse en la primera diapositiva, volver a tener técnicos que hablen con la gente y que no se dediquen solamente a control. Eso no lo tenemos, es que no lo tenemos, no existe esa figura ya. Entonces, estáis llenos de papeles. Tenéis que hacer muchos papeles y no hay tiempo en general para dedicarte a lo que hizo el Plan 42. Puedes estar de acuerdo en esa medida de repartir o no repartir. Desde mi punto de vista sería ideal volver a un tema comunal porque socialmente es muy importante, integra pueblos también, integra la gente. Pero, digamos, la inversión es pequeña. En principio, es tener unos técnicos que hagan la labor de hablar con la gente y estar desde abajo. La infraestructura la tenemos también. Están todos los grupos líderes con sus técnicos ahí también. Entonces, al final es organización. Lo que necesitamos. Otra palabra. Es organización. Yo también tengo bastante claro por dónde tenemos que empezar y es una cuestión que os pondría de deberes a todas las personas que habéis venido hoy a esta sala. Hace un momento, en la única intervención que ha hecho desde la sala, una persona que representa de verdad a los ganaderos de los que hemos estado hablando toda la sesión en una intervención que realmente se ha hecho oír. El resumen puede ser nos comen las alimañas, nos comen el matorral. El reto ahora es empezar a escuchar y a entender realmente, a trasladarlo, a traducirlo a nuestra propia visión, a la visión del resto de la gente que hemos participado hoy. De los técnicos, de todos los que hemos subido aquí a la mesa, de todos los que hemos hablado, tenemos que entender realmente lo que nos están diciendo porque ellos son la gente que queda allí. Ellos son la gente que está en el corazón de los incendios forestales. Y lo que nos están diciendo no tiene nada que ver con lo que hemos dicho los demás sobre las causas, sobre las consecuencias y sobre la situación. Y si no partimos de la empatía, si no partimos del entender que ellos son realmente la cabeza de puente de la sociedad en el medio rural y que su visión del problema, la forma en que ellos lo perciben, la forma en la que ellos lo sufren, es el primer punto que tenemos que abordar, no vamos a conseguir llegar mucho más lejos. Nada más. Gracias. Bueno, yo voy a intervenir por razones personales, porque no quiero tener problemas al volver a casa, porque en la última ponencia sacaste una foto de la casa de mis suegros como ejemplo de descontrol y de mala gestión donde se quema todo lo que no es y luego sacaste una finca mía como ejemplo de lo bien que funcionan las cosas en el norte de Burgos. Entonces, como conozco las dos realidades, bastante, ni una cosa ni la otra. La realidad es mucho más compleja y hay falta, pues igual puedes venir a casa de mis suegros cuando quieras y hablar. Pero coordinarnos, voy a poner, al final repito, pero otro ejemplo de hace poco. Plan de gestión de un leak de una zona alta de la montaña cantábrica alta, zonas de uso ganadero, sobre todo de Brezales, donde no hay datos de la ganadería en esa zona. Pero no hay datos, ¿por qué? Siendo la misma consejería, porque no se habla siquiera entre nosotros, o sea, los que llevan conservación de la naturaleza, no intercambian datos, ¿cómo van a hablar que es mucho más orgulloso con la gente del medio rural para conocer de verdad la realidad que hay? Y repito, que en San Pedro de Romera la cosa es un poco más compleja que eso. promover el individualismo en el caso de Asturias no creo que sea el camino correcto muy en general, ¿no? Casi nada de lo que he oído para Burgos vale para aquí a mi juicio, ¿no? Las pendientes, pues si quitamos aquí las zonas de pendientes nos marchamos todos a la mar, que tampoco ya se puede pescar, o no sé a dónde vamos a ir, ¿no? Aquí todo es pendiente y todo se ha gestionado de una manera sostenible porque hemos llegado hasta aquí con ganadería, ¿no? O sea que de verdad que no vale, vale el modelo francés que se ajusta más climática y hidrográficamente a lo nuestro. Hablaban antes de aquí las quemas controladas fueron de 300 hectáreas el año pasado. Sí, sí. 300. Bien, el cuera necesita más que eso. Y hablamos que en los prisioneros atlánticos fueron de 10.000 hectáreas sin que haya habido incendios porque han estado de manera controlada, organizada y verificando que los suelos patatín y patatán. Bueno, pues eso responde solo a la cuestión. Pero para solucionar esto hay que hacer lo de IBIAS, el modelo francés de IBIAS, que me da igual cómo lo llamemos. Es soluciones a la carta según gestoras locales y con sentido común. Yo creo que hay solución porque tenía aquí una frase como está en mayúscula en un botellete les gafes, vamos a ver. O sí. La cuestión es eso, son unas reglas consensuadas que les gafes, que garanticen unos buenos pastizales para la cabaña local, el pastoreo será herramienta, no problema. La población local oiría en los campanes esos. Que fue muy buena la historia esta medieval. Claro que oirían en los campanes si se cuenta con ellos. Si la gestión forestal recala en beneficio de las parroquias, patatín y patatán, tendríamos muchos más bomberos y menos incendiarios. La bioresividad y todos los problemas ambientales disminuirían, o sea, la bioresividad no disminuiría, obviamente, disminuirían los problemas ambientales de la degradación de suelos, etc. Y generaríamos riqueza, pero sobre todo ahorraríamos muchísimo dinero en extinción, en bomberos, en que tengan que ser solo técnicos de la administración los que hagan las quemas controladas porque así es imposible. Así que ¿hay solución? Sí, pero eso, todo pasa desde luego en Asturias por racionalizar desbloces y quemas controladas. No hay otra solución, lo diga que lo diga, uno analiza el terreno, analiza los hectáreas, analiza los accesos, analiza el personal de la administración y no se pueden desblozar los 100.000 hectáreas ni de comillas, es que no sé cómo decirlo elegantemente. Así que bueno, pero hay solución, es lo bueno y a ponerse a trabajar, no más. Gracias. Bueno, lo primero agradecer a todos los ponentes que bueno, todos hemos aprendido hasta ahora bastante de lo que habéis comentado. Lo quería empezar un poco ya con la iniciación de la consejera que habló de prevención y de extinción, no habló de investigación, me imagino que lo mete dentro de la prevención, pero no me vale, no me vale en el sentido de que yo ya estoy harto de que por parte de la administración se oiga la palabra prevención cuando no se gasta nada. Y cuando hablo de prevención, hablo de prevención no activa, o sea, no relacionada con la extinción, como dice el compañero, es muy importante otro tipo de prevención. Aquí llegamos, yo ya estoy harto, igual que sea un director, que sea la consejera, siempre prevención, prevención, pero no aparece por ningún lado. Y eso creo que hay que resaltarlo. Sí quisiera decir, porque yo trabajo en las brigadas de investigación de incendio forestal de aquí del oriente de Asturias, sí quisiera decir que aquí parece que la investigación de incendio solo se centra en a ver quién prende y quién es el culpable y decir que nada de eso es así. Se hacen muchos más trabajos que intentar saber quién es el que quema, sino por qué se quema y no solamente por qué se quema, sino por qué se propaga el incendio. Eso sería una pregunta que hay que hacer. El incendio, vale, se produce, pero ¿por qué se propaga? Quiero decir, habrá que mirar, habrá que prevenir y saber cómo tenemos los montes y cómo los estamos gestionando. También hacemos situaciones de riesgo, de vertederos, de líneas eléctricas y de pueblos. O sea que muchas veces se da a entender que lo que pretendemos es simplemente culpabilizar a la gente o un sector. Lo que no se puede negar es que el 80% de las causas en Asturias son las que son. Ojo, cuando se dice motivos ganaderos es porque esto está codificado de arriba y viene del ministerio y hay que coger un código. Yo también preguntaría ¿quién es ganadero? ¿Quién tiene ganado o quién es ganadero de verdad? ¿Es ganadero o ganadero de fin de semana o no lo es? Eso hay que distinguirlo muy bien. O sea que yo también quiero que cuando se habla de ganaderos con ese tipo de digamos de código 2 no nos estamos refiriendo a todo el colectivo ni muchísimo menos. Yo por mi experiencia sé que queman pocos que casi siempre son los mismos y que la mayoría de la gente puede verlo mejor o peor dentro de ese mundo pero no queman. Eso quería dejarlo claro. Luego, sí, otra cosa que quería decir. Yo creo que nos vamos a ir de aquí sin hablar que hay que cambiar el paradigma de la extinción. Ya no digo que es que se cambie la prevención por la extinción que eso es tan de cajón que no sé cómo nos ha hecho ya sino ya la extinción pura y dura tendríamos que plantearnos ¿puede ser la extinción una ventana abierta de oportunidad para regenerar el pasto? Es decir, ¿estaría bien que algunos incendios que no afecten las zonas con gran... Bueno, más que no afecten no, que estén en zonas que realmente hace 10, 15, 20 años fueron pastizales ¿no sería conveniente a lo mejor dejar quemar esa parte y apagar en otra para que a partir de ahí tengamos una ventana de actuación para trabajar y no tendríamos que invertir tanto en... bueno, me refiero en técnicas de quemas controladas y sobre todo en desgruces que son muy caros. Esto sé que es una cosa que suena muy polémica pero el modelo catalán que hay que respetarlo aunque sea mediterráneo se le puede aportar algo igual que aquí se está hablando del modelo francés creo que es algo que se tiene que empezar a hablar ya de que no se pueden apagar todos los incendios cada vez los incendios son más grandes y hay que ir a un paradigma de la extinción diferente que hay ahora. Yo lo que sí también quería ya para terminar hacer bueno, sí quisiera hacer una cosa a la organización que me ha llamado mucho la atención que no esté aquí una asociación como Proyecto Roble y por qué lo digo porque una asociación como Proyecto Roble ha sido capaz desde fuera de la administración desde fuera conseguir en un territorio de 100 hectáreas donde es una zona muy negra que ha quemado toda la vida y digo que es una zona muy negra porque lo ha llevado de guarda 20 años ha conseguido que esté 5 años sin quemar que los vecinos se involucren que trabajen y que se tengan expectativas no vamos a mirarlas estamos hartos de mirarnos el ombligo desde dentro de la administración si algo funciona y ha funcionado y no está llevado por 4 locos sino por gente que sabe muy bien lo que hace y sabe que de aquí no se soluciona nada si no llevamos a todos los vecinos ganaderos y eructores detrás me sorprende mucho que no esté aquí yo creo que eso es algo que es un fallo grande y luego ya os quería hacer una pregunta ya que está tan tema de los acotamientos tan en boga bueno primero que así quisiera decir un inciso sobre el modelo francés hablamos mucho de que se hacen muchas quemas controladas allí también podríamos exportar con todo el respeto del mundo cómo son los ganaderes allí la formación que tienen y cómo se gestiona el ganado si hablamos del modelo francés lo exportamos todo luego otra cosa que yo sobre los acotamientos es una cosa muy importante parece ser que hay gente que quiere acotarlo todo y ahora pasamos a la línea de que no se queremos acotar nada a mí eso me parece una barbaridad eso puede ser una conversación de bar pero que salga de dentro de la administración y le decimos ahora lo acotamos todo y ahora no acotamos nada incluso la consejera habló antes ahí de que hay acotamientos buenos para regeneración de la vegetación pero al mismo tiempo su partido está votando que se quiten todos es que entre Pepín y Pepón no está Pepe no hay un punto medio desde luego yo no creo que sirva como castigo el acotamiento no debe servir como castigo pero es que yo pregunto y pregunto aquí a los ponentes no se puede dar en ninguna circunstancia tanto en Galicia en Castilla y León como en Asturias como en Cantabria no se puede dar un caso en el que sea importante o imprescindible el acotamiento al ganar y otro tipo de labores para regenerar esa vegetación no se puede dar sería bueno quitar los acotamientos ya por todo esa es la pregunta que quiero hacerle muchas gracias no sé si alguien de la mesa quiere responder lo que sí que os voy a pedir que lo que sería sea muy breve porque vamos a dar un paso más lo siento ya están perdidas las palabras que quedan porque nos tenemos que ir que si no no nos da tiempo a comer y volver así que si hay alguien de la mesa que quiere aportar algo nada solo yo implícitamente cuando dije que hay tipos de fuegos pues claro que sí claro que puede haber situaciones donde no tengan el gran ganado pues lo digo yo pues supongo que estén de acuerdo todos claro que hay que poner unas reglas a esto no vale quemar muñejos desde luego eso es casi de cajón no sé ni creo que se planteara la ley en esos términos se estaba planteando una modificación de la ley supongo que para ordenar esto no sé de pastizales creo pues hay pues habrá que poner una coma hola buen día después de alguna intervención previa anterior que resultó más bien incendiaria uno pretende hacer tres acotamientos dos estaban pensados y un tercero acaba de surgir se habló aquí de incendio mal o bueno se habló aquí o se oyó del fuego como herramienta castigos infantiles el derecho a actuar como siempre el derecho natural hombre esto eran cosas que uno tuvo que estudiar cuando estaba en la EGB que creo que ya no existe y cuando uno le decían esto para hacerle a continuación creer que lo único que estaba en derecho era la asistencia de Dios las cuestiones o las tradiciones anteriores no pueden justificar porque creo que afortunadamente avanzamos socialmente y avanzamos más o menos a tropicones pero en positivo a los tiempos actuales también antes matábamos a las mulleres o agarrábamos a toles camáis en un saco y les tirábamos al río para que se afogaran y hoy esas cosas son delitos esas cosas son delitos entonces para evitar esta cuestión que más bien suena a un discurso defendiendo cierta delincuencia organizada porque hay lugares de Asturias que son de los más valiosos de Europa Occidental y que se queman todos los años o cada año y medio sin que nadie haga nada por impedirlo activamente desde los sucesivos gobiernos lo que hay que entender lo que muchos defendemos es que no hay incendio bueno empezar a calificar las cosas como buenas o malas según como pinte mal asunto porque derivamos en un retroceso histórico contra lo que ya en el franquismo se instituyó como una conducta que tiene que ser perseguida como delito entonces está muy bien entender creemos algunos y lo defenderemos que los incendios son malos que no hay incendio bueno y que el incendio es un delito y ojalá siga siendo así lucharemos por ello por cierto que el matorral bueno hay una interpretación puede ser pastizal degradado o puede ser el precursor de un bosque a mí me encanta el matorral cada uno que gestione como entiendo oportuno y dentro de las normas los terrenos de los que dispone pero ojo la propiedad privada afortunadamente tiene límites y uno no puede hacer en su monte o en su terreno lo que le da la gana ni en el campo ni en la ciudad uno no puede edificar diez pisos en un solar porque afortunadamente hay normas también en el territorio luego por favor evitemos el victimismo evitemos esa especie de discurso tan moderno de que nos van a venir a decir aquí lo que podemos hacer porque afortunadamente el territorio lo ordenamos entre todos el millón de asturianos tenemos que decidir lo que hacemos en nuestro territorio que es de todos la segunda cuestión que es muy importante es que aquí se está hablando de la PAC bueno hay interpretaciones diversas pero desde luego uno entiende una cosa muy clara desde el año 2003 que nadie se llama engaño y especialmente los diputados que admitieron a trámite que no aprobaron lo que se hizo en la asunta fue admitir a trámite un cambio legal que no está obligado por el cambio de la ley española la ley española sigue prohibiendo que se haga un uso de lo quemado que impida la regeneración y estamos en España que yo sepa o sea que nadie piense que lo que sucedió en Madrid obliga a hacer aquí lo que se pretende hacer aquí entonces con independencia de esto se está repartiendo montañas de dinero a la gente en Asturias para que respete el medio y quemar es incompatible con ello o sea que cuidado porque a ver si por favorecer los incendios que es lo que en el fondo se pretende con esta iniciativa descabellada en la asunta lo que hacemos es perder la PAC que alguien lo piense y lo valore la PAC se paga para que no se queme el monte bien y una tercera cuestión es que vamos evidentemente las alimañas ya no existen las alimañas o lo que había entendido por alimañas son especies protegidas cuya muerte es delito y yo soy de los que me alegro mucho de que la muerte de las alimañas sea delito y claro lo último que uno viene aquí y a ningún lado es a escuchar amenazas como las que se oyeron de que se va a quemar hasta no se sabe dónde por favor porque eso refleja la tónica en la que se mueve el debate absolutamente irracional y racional en el que se enfocan estas cuestiones aquí entonces a ver si estamos en el siglo XXI y a ver si somos un poco respetuosos gracias una última intervención es como ponente es como ponente del anterior y por lo que dijo a ver yo no sé si el código penal es absolutamente claro y no es cuestionable quemar sin autorización es delito una masa forestal eso está evidente eso no lo puede cuestionar nadie el 652 y siguientes no dejo lugar a dudas yo no hice ilusión a las cuestiones penales porque entiendo que no merecían la pena pero es evidente respecto a las alimañas y lo que se ha dicho en Asturias ha sido un problema y es evidente y más que con la Alemania es una concreta que supongo que se definirá el lobo supongo que es lo que le diría a decir el lobo no es una especie de proteger en Asturias la decisión es del Principado de Asturias de cómo quiera tratarlo o no tratarlo desde las directivas de Ávidas que dice que del duero para arriba las comunidades autónomas decidirán y sobre el lobo en Asturias no se ha decidido nada ni es cinefética ni no es cinefética esto se ha metido en un plan de gestión y ya está por eso digo que al menos por lo que me he dicho el TEC el código penal es que yo entiendo que en este foro hablar del código penal es casi la última razón yo no critico que se aplique el código penal realmente yo soy positivista y no, no te digo por si le quedamos porque si le quedamos claro también por lo que dicen otras personas yo he acusado a 30 personas por año más o menos y las condenas son 30 por año o sea eso es incuestionable pero yo creo que este foro lo que hay lo que hay se debería de partir y yo aquí pinto bastante poco joder hablen por alusiones y con esto terminamos y con esto terminamos 116 breves hablan de victimismos y aquí los maniqueos son el discurso que acaba de echar perdón me he olvidado tu nombre pero sabemos a quien nos referimos el bueno malo malo bueno o sea considera igual una llama que otra la realidad es compleja aquí está lleno de grises o sea yo no he dicho que sea bueno y malo para para dejar para simplificar el mensaje eso lo acabas de hacer tú diciendo que todos los fuegos son iguales pues no son muy diferentes y me temo que en Asturias desde hace miles de años se usó como herramienta de control para los ecosistemas que lo tienen integrado de pastizal y no hay más remedio que asumirlo eso es lo que hay vale entonces simplista nada es lo lo tuyo fue lo simplista hay un estudio por último que demuestra que demuestra en los parques en una red de parques naturales los que mejor están ambientalmente son los gestionados por comunidades locales no por rollos de privatización que pueden sacar a un espacio pequeño repartido más kilos de forraje sino que en sentido colectivo una ganadería que tiene también un gran valor ambiental y se me olvidó decirlo porque estaba en la folio 3 una de sus virtudes es los ecosistemas diversificados de Asturias se deben a esto y esto incluye el manejo razonable del foro nada más y esto lo que pasa que no se puede se puede empezar a ver Gracias.